Hola, soy Goretti, soy una de las monitoras del acuario y hoy os vamos a hablar sobre un pez que sé que os gusta mucho, que es el tiburón. Y le llamo pez porque es lo que es, mucha gente piensa que duda un poco si es pez o no y yo os digo que sí, es un pez. Lo que pasa es que vamos a ver a lo largo de esta charla que es un pez muy especial porque, por ejemplo, en vez de tener el esqueleto de hueso lo tiene de cartílago. ¿Dónde tenemos nosotros cartílago, chicos? Pues lo tenemos en la oreja y en la punta de la nariz, por ejemplo. Y eso, el cartílago es flexible, es ligero y eso le da muchas ventajas a los tiburones. También otra ventaja que tienen los tiburones, otra característica especial, es que en vez de tener las típicas escamas que tienen los peces, los tiburones tienen su piel recubierta de unas escamas en forma de colmillitos, que se llama dentículo dérmico, lo que quiere decir piel en forma de diente. Si tocamos hacia un lado notaremos que la piel es áspera, en cambio si tocamos hacia el otro notaremos que es suave. Eso es porque esta piel, estas escamitas, hacen como pequeños colmillos. De hecho, antiguamente la piel de tiburón se utilizaba como papel de lija. Esta piel que os acabo de enseñar, por cierto, es de pinta roja. Y ahora os voy a enseñar esta que está a este lado, que ya es más grandota, que es de tintorera. Las tintoreras son unos tiburones que crían en nuestras aguas, en verano. Ya podéis observar que es una piel, un tiburón bastante más grandote. Vamos a hablar ahora de lo que más miedo nos da de los tiburones. ¿Por qué le tenemos miedo a los tiburones? Bueno, les tenemos miedo principalmente por sus dientes. Y no es para menos, porque los tiburones tienen unas bocas llenas de dientes. Esos dientecitos están distribuidos en varias filas. Las filas también van a variar dependiendo de la especie de tiburón. No todos tienen el mismo número de filas. Voy a empezar enseñándoos un diente del tiburón estrella del acuario Gastón, que muchos conoceréis, sobre todo los más peques, que es un Carchariastaurus, un tiburón toro. La forma y el tamaño de los dientes del tiburón van a variar según la especie, según lo que coman y cómo lo capturen. Respecto al tamaño, pues no es lo mismo ser un tiburón blanco que ser una pequeña pinta roja. Pensad que un tiburón blanco puede pasar de los 6 metros y la pinta roja no llega al metro. Tampoco es lo mismo comer una tortuga, comer una foca, comer un crustáceo o un pescadito. Y tampoco es lo mismo a la hora de capturar, coger y partir, que desgarrar. Gastón con sus dientes se le llaman dientes de sable y eso es porque parte muy bien, son muy afilados y parten. Cuando él coge una presa, la va partiendo y engullendo al mismo tiempo. Para que veáis bien la diferencia, os voy a enseñar ahora la mandíbula de otro tiburón que comparte acuario con Gastón, que es un poquito más pequeño, un metro y medio aproximadamente, y se llama musola. Ahora, fijaros en sus dientes, que son como aplastados, más cuadraditos, terminan en piquito, pero son más cuadraditos, no tiene nada que ver con los de Gastón y eso es porque estos tiburones comen principalmente crustáceos. Entonces, tienen esta forma de dientes para poder partir la parte exterior del animal. Algo también muy importante en los tiburones, y voy a utilizar la cabeza de este marrajo para enseñároslo, es que los tiburones jamás se quedan sin dientes. Tienen lo que se llama mandíbula de revólver y quiere decir que cada vez que se les cae un diente, automáticamente se levanta una fila por detrás. Fijaos en este marrajo los dientecitos que están plegados, ¿vale? Según se le cae un diente, una fila nueva se va levantando, donde hay un hueco se posiciona un nuevo diente, y el resto de esa fila se va levantando del todo, empujando a los otros dientes hasta que van cayendo y al final acaba teniendo una estupenda fila nueva. Os voy a enseñar también la mandíbula de un tiburón bruja. El tiburón bruja es un tiburón pequeñito que vive a bastante profundidad. Y fijaos, este tiburoncito, el dueño de esta mandíbula, cuando murió, estaba justo mudando una filita. No sé si podéis observarlo, es esta de aquí, se estaba levantando justo cuando murió. Bien, y ahora os voy a hablar de los sentidos, porque los tiburones tienen que ser especiales en todo y sus sentidos pues no podían ser menos, ¿vale? Tienen un sentido más que nosotros, pero ese sexto sentido me lo voy a guardar para el final porque es el que más os va a sorprender. Voy a hablaros primero de los otros cinco. Vamos a empezar por la vista. Mucha gente, y durante mucho tiempo, se creyó que los tiburones eran ciegos, y es mentira. Los tiburones tienen una buena vista, es más, hay especies que pueden ver en color. Y además tienen algo que se llama tapetum lucidum. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una especie de espejo que se encuentra por detrás del ojo y que lo que hace es que, en condiciones de poca luz, aprovechan muy bien eso y pueden ver mejor, por ejemplo, en la oscuridad de noche. Vamos a pasar ahora al olfato. Del olfato. De los tiburones se dice que son peces que nadan con la nariz. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de detectar una gota de sangre a más de un kilómetro de distancia. Imaginaos la cantidad de litros de agua que hay en más de un kilómetro. Incluso dicen que puede llegar a cinco. Imaginaos cuántos campos de fútbol son. Después, el oído. El oído también lo tienen bien desarrollado. Es más, es el primer sentido que utilizan a la hora de capturar una presa. El gusto. El gusto os va a sorprender, chicos. Porque nosotros el gusto lo tenemos en la boca. Pero los tiburones lo tienen en la boca y en todo el cuerpo. Tienen el cuerpo todo lleno de papilas gustativas. Es más, la típica escena de las películas, donde vemos a una persona en el agua y el tiburón dando vueltas alrededor y frotándose, eso se aproxima, sí que puede ser un poquito más real. Porque los tiburones, para saber si algo les gusta, prefieren frotarse primero antes que atacar. Porque atacando siempre gastan más energía y les es más cómodo frotarse y así saber si la presa les gusta o no. Y ahora sí, vamos a pasar a ese sexto sentido tan sumamente especial. Os va a llamar muchísimo la atención. Voy a utilizar otra vez esta cabecita de marrajo, que se ve muy bien. Bien, el sexto sentido se llama ampollas de Lorenzini y las tiene distribuidas a lo largo de toda la cabeza y también por el morro. ¿Cómo funciona este sexto sentido? Bueno, el sexto sentido de los tiburones funciona. Digamos que los cuerpos, los animales al latir, emiten un campo eléctrico que es detectado en el morro del tiburón, en las ampollas de Lorenzini, que son capaces de captar ese campo eléctrico y vibrar. El morro del tiburón vibra. Entonces, imaginaos, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos una presa que está enterradita en la arena. El tiburón va nadando y de repente le empieza a vibrar el morro y dice pues no veo a la presa, no la veo, no la huelo, no la oigo, pero sé que está ahí porque me vibra el morro. En el mejor de los casos, si esa presa tiene suerte, el tiburón no tendrá hambre y dirá bueno, hoy te voy a dejar tranquilo. Pero si tiene hambre, no se marchará sin su presa. Es como una especie de superpoder. Y me quedo sin explicar lo que es el tacto. ¿Dónde tienen el tacto los tiburones? Y no solo los tiburones, sino todos los peces. Lo tienen en algo llamado línea lateral. La línea lateral es una línea que recorre cada lado del cuerpo de los peces y funciona de la siguiente manera. El agua, al pasar a través de la línea lateral, lo que hace es darle, le manda información al cerebro de si hay, por ejemplo, presas cerca o, por ejemplo, también si hay obstáculos. Digamos que le ayuda a orientarse. ¿Vale? Y estos son los seis sentidos de los tiburones que no están nada mal. Y ahora vamos a hablar de la reproducción, porque también nos va a sorprender. Los tiburones tienen tres maneras de reproducirse. Tienen la reproducción ovípara, que es por huevos. La tiburoncita va nadando, busca una zona de rocas, algas, corales y deposita los huevos. Tengo aquí unos huevitos de pinta roja, a ver si los hemos visto. Bueno, está enganchado el uno en el otro, son dos. Fijaos la forma que tiene y fijaos en estos rabitos. Se llaman zarcillos. La tiburoncita utiliza estos zarcillos para enganchar bien los huevos en estas zonas que os he dicho, y que queden ahí bien depositaditos y que no se suelten. La otra reproducción que tienen, la segunda, es la vivípara, que es parecida a la nuestra. Los tiburoncitos crecen dentro de la barrigola de la mami. Y la tercera, que es la más rara de todas, y es la que tiene nuestro tiburón favorito, Gastón, que es la ovovivípara, que es un poco la mezcla de las otras dos. Es decir, son huevos, pero los huevos en vez de ser depositados fuera, se mantienen dentro. Una vez que los tiburoncitos crecen y salen del huevo, todavía tienen que crecer dentro de la barriguita. Una vez que están fuertes y sanotes, nacen de forma, entrecomitadamente, vivípara. De ahí el nombre de ovovivípara. Y, bueno, ahora, dentro de la reproducción, no quiero terminar sin enseñaros un módulo que sé que os va a encantar, que cuando venís os pasa muy desapercibido, pero que una vez que hoy os lo enseñe yo, cuando podáis venir, seguro que os fijaréis más y lo iréis a ver, porque es muy, muy bonito. Vamos por aquí. Voy a ir por aquí, por aquí, por aquí. Vamos al módulo. Aparte os queda cerquita de la charca donde estaba ahora. Bien, es este módulo de aquí. Fijaos, estos son huevos de tiburón, que no os lo dije, pero el nombre más correcto para huevos es petaca, ¿vale? Petaca de tiburón. Y en este módulo tenemos huevos de pinta roja con los tiburoncitos dentro, que todavía no han nacido. Fijaos en este de aquí en concreto, este de aquí de la izquierda, de mi izquierda. Fijaos cómo se está moviendo el embrión, ese tiburoncito chiquitín. Fijaos en la bolita oscura, que es el vitelo, el saco vitelino, que es el alimento. Es lo que va a estar comiendo este tiburoncito durante aproximadamente unos nueve meses en esta especie. ¿Vale? El tiempo también va a variar. Según la especie, incluso las condiciones del agua. ¿Vale? Si está más fría, tarda más. Si está más calentita, crecerá más rápido. Y fijaos, no sé si hay alguno más. Mirad, este de aquí también se está moviendo, se le ve muy bien. Fijaos que... Ah, mirad, ahora está enseñando. Fijaos lo que se le ve así como rojito, rosita. Son las branquias, que cuando están ahí dentro son externas. Pero, según vaya a ir desarrollándose, esas branquias acabarán siendo internas. Y ya para terminar, no quiero despedirme sin hablar un poco de la situación de los tiburones e intentar desmitificar esa imagen que tenemos de ellos. Porque tenemos una imagen muy negativa. Gracias a las películas y a la falta de información, creemos que los tiburones son muy peligrosos, que pueden... que disfrutan, no pueden, disfrutan comiendo gente y es mentira. Más del 80% de las especies de tiburón son totalmente inofensivas para nosotros. Y de las poquitas especies que nos pueden atacar, cuando nos atacan suelen ser por identificaciones erróneas. Es decir, que nos confunden con su comida, ¿vale? Porque realmente no les gustamos nada. Tenemos demasiado hueso y muy poca grasa. No les interesa comernos. Pero, por el contrario, nosotros somos muy negativos para ellos. Porque más del 50% de las especies de tiburón están en peligro de extinción por nuestra culpa. Y lo que no sabemos es que los tiburones son muy, muy importantes, incluso para nosotros. porque ellos en el océano tienen su misión, que es mantener el orden todo organizadito. Son un poco los jefes del océano. Si ellos desaparecen, el océano se desestabiliza. Y no podemos olvidar que el océano es el que nos permite, nos regula el clima y, por lo tanto, nos permite vivir aquí, en la Tierra. Así que imaginaos lo importantes que son para nosotros. Y, bueno, yo si estuviéseis aquí, después de contaros todo esto, os diría, bueno, después de todo lo que os he dicho, ¿quién es, a partir de ahora, amigo de los tiburones? Que levante la mano. ¿Quién los va a defender? Hoy no tengo la suerte de teneros aquí, pero espero, sobre todo los peques, que sois el futuro, espero que desde vuestras casas estéis con la mano levantada. ¿Vale? A partir de ahora vamos a defender a los tiburones, vamos a verlos tal y como son, que son unos animales que no quieren hacernos daño y que, en cambio, nos ayudan mucho. Y hasta aquí llega la charlita de tiburones. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y, sobre todo, espero teneros aquí, dentro del acuario, cerquita, para poder contaros más cosas, tanto de los tiburones como de todos nuestros animales. Una vez más, espero que la hayáis disfrutado y os mando un besote enorme y hasta la próxima.